Son padres de familia, insisto, no se trata... Hay gente de todas las clases sociales, hay personas también de edad, pueden ver ustedes algunas con su andadera, otras en sillas de ruedas, no, o sea, se trata de los celayenses, los que están aquí, y lo hacen en paz, lo hacen en paz, ¿no? Gracias. 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 Gracias.